Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Quisiera saludar en primer lugar a don Francisco Javier Vázquez Tomás, que hoy nos acompaña, presidente de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla, así como al resto de público que esta mañana también nos acompaña en esta sesión plenaria. Señorías, no puedo decirles otra cosa. Para mí es un orgullo, como jumillana, presentarles la solicitud de apoyo de toda la cámara –espero y confío que sea así– al excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla y a la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla en la tramitación para la consecución de declaración de la Fiesta de la Vendimia de Jumilla como fiesta de interés turístico nacional. Para ello les propongo a todos ustedes un fugaz pero intenso viaje al corazón de la cultura murciana del vino, Jumilla, que durante diez días y en torno al 15 de agosto, festividad de su patrona, la Virgen de la Asunción, celebra los actos centrales de su fiesta de la Vendimia. Actos centrales de renombre, como la gran fiesta de exaltación del vino, la inauguración de la fuente del vino, ofrenda de uvas y primer mosto al niño de las uvas, cabalgatas infantil tradicional y, como no, la gran cabalgata del vino. Eminentes personalidades del mundo de la medicina, vinicultores, químicos, poetas, periodistas afamados, políticos, sabios en el arte de transformar el zumo de la uva en exquisitos vinos, motivo de orgullo de mi pueblo y de las personas que con su trabajo y esfuerzo consiguen elaborarlos, han glosado el vino de Jumilla en la gran fiesta de exaltación del vino, que este año 2004 celebra su decimoquinta edición y cuyo origen surgió a través de la red europea de ciudades del vino, Recebín, que celebraba esa fiesta en toda Europa en torno a la lluvia de estrellas de San Lorenzo, también conocida como la noche de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, y donde cerca del millar de personas se dan cita año tras año en una noche especial, de esas que muchos jumillanos desean que llegue durante todo el año, como antesala de las fiestas patronales y el disfrute del producto jumillano por excelencia, el vino. También la fuente del vino de Jumilla representa, sin lugar a dudas, la carta de presentación de estas fiestas, una fuente de la que, como su nombre indica, mana vino y en torno a la cual se concentran para su inauguración una nutrida representación de las más de veinte peñas federadas, acaba de confirmarme el presidente de la Federación de Peñas, que 24, las peñas federadas, todos ellos atariados con sus trajes típicos y portando sus estandartes. También el niño de las uvas, los vendimeadores infantiles y mayor, el bodeguero mayor, el pisador de honor y las autoridades. Acto seguido, los vendimeadores vierten a la fuente del vino, el vino que portan los peñeros en sus tinajas y la fuente comienza a manar hasta el fin de las fiestas, el auténtico tesoro de Jumilla, el vino. Pero el acto más emblemático de la fiesta de la vendimia lo constituye la ofrenda de uvas y primer mosto al niño de las uvas. Ese día y a primera hora de la mañana, alrededor de mil kilos de uva bonastrel son recogidas para elaborar el primer mosto de la próxima cosecha. Por la tarde, el desfile de los peñeros participantes, portando capazos cargados de esas primeras uvas de la cosecha, llega al escenario exquisitamente preparado para recrear una bodega tradicional. Los participantes en la ofrenda van depositando el contenido de sus capazos en el lagar ante la imprescindible mirada del niño de las uvas. Al pisador de honor le acompaña un grupo de pisadores encargados de escenificar un año más las diversas labores propias de una bodega para obtención del vino por los métodos tradicionales de pisa y prensado, representando con ello la combinación del esfuerzo, del trabajo continuo de todo un año en el campo, del agricultor jumillano. Así, el primer mosto obtenido es bendecido y ofrecido al niño de las uvas, pasando a continuación a un brindis general por el éxito de la nueva campaña. También los pequeños, señorías, tienen un espacio en esta semana de fiestas en un mágico espectáculo de animación que, a través de la recreación de motivos de personajes infantiles, inunda de color y alegría en las calles de jumilla con la cabalgata infantil. Y llega el día y día con mayúsculas, es el momento de la tradición, la cultura y la alegría, la cabalgata tradicional. Una cabalgata que fue recuperada recientemente por la Federación de Peñas para fomentar entre los propios y los que nos visitan los valores culturales y gastronómicos de jumilla y para perpetuar sus más tradicionales costumbres a través de los motivos que, con tanto esfuerzo e ilusión, trasladan las peñas a las carrozas participantes en el desfile. Durante el recorrido, las peñas exaltan las cualidades del vino de jumilla, obsequiando a los asistentes con degustaciones gratuitas y las excelencias de nuestros productos típicos artesanos, como los embutidos, los mantecaos, los sequillos, empanadas, pan, vino y azúcar, señorías y migas. O, por ejemplo, hay muchas más cosas. Pero si hay un evento a lo largo de las fiestas de la Vendimia de Jumilla por el que se nos reconoce, es por la gran cabalgata del vino. Un día en el que Jumilla, como alguien muy acertadamente expuso, Jumilla brilla con luz propia en el firmamento mundial de la diversión y donde la población de Jumilla se multiplica por cuatro. El vino riega las calles de Jumilla. Litros y litros de vino son arrojados, literalmente, con toda clase de artilugios, como si de una lluvia de vino se tratase entre los participantes y el público, en su mayoría jóvenes visitantes procedentes de diversos municipios de la región y de otras comunidades autónomas. Pero no solamente la Federación de Peñas trabaja en esa semana, en esos diez días de fiestas. El ritmo de actividades de la misma en los días previos, semanas anteriores, también se multiplica. Bajada en procesión desde el convento franciscano de Santa Ana del Monte hasta su sede de la imagen del niño de las uvas para presidir los diferentes actos programados a lo largo de todas las fiestas. Presentación de actos y revista anual, pregón, presentación de vendimeadores mayores infantiles, presentación del bodeguero mayor, entre otros. Y ya inmersos en plena semana, con todos los actos que les he estado comentando, actos centrales, también los visitantes y todas sus señorías podemos visitar en ese momento el stand de la denominación de origen de Jumilla, la Ministeria del Vino, organizados por el Consejo Regulador de la de Jumilla, así como asistir y también participar, señorías, en el concurso de lanzamiento de Azaón, señorías, el concurso de pisadores de uva, la yincana del Chato y el concurso de uva Monastrel, eventos organizados durante décadas por diferentes peñas jumillanas a fin de engrandecer la fiesta de la vendimia de Jumilla. Señorías, el punto y final a unos días de color, música, alegría, tradición, vino, agricultura y bodega, tiene lugar unas semanas después, cuando el primer domingo de septiembre se celebra la tradicional romería del niño de las uvas, donde la imagen regresa a su morada habitual, el convento de Santa Ana, aguardando ansiosa su vuelta Jumilla para participar en las próximas fiestas. Señorías, he hecho un brevísimo recorrido, muy breve, por 42 años de tradición de una fiesta, una fiesta que nace en 1972 bajo la alcaldía de don Lorenzo Ortega Jiménez. Y fue entonces cuando un grupo de ilustres jumillanos, bodegueros, presidentes de cooperativas vinícolas y alcaldes de los siete municipios que componen la de Jumilla dan forma a la primera fiesta de la vendimia. Fiesta, señorías, que ha ido evolucionando al compás de la sociedad jumillana para mantener viva una tradición que lleva, más allá de nuestras fronteras, el referente que identifica y une a su pueblo, el vino, esa monastrel hija de Jumilla y orgullo de todos los jumillanos. Fiesta que fue declarada de interés turístico mediante resolución de la Secretaría de Estado de Turismo de fecha 18 de enero de 1980, señalándose posteriormente como fiesta de interés turístico regional, a partir de la orden del 15 de marzo de 1985, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Denominación honorífica que se otorga a aquellas fiestas o acontecimientos que se celebran en la región de Murcia y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico. A partir de entonces, la fiesta de la vendimia de Jumilla ha venido reafirmándose como una gran celebración local, regional y nacional, siempre gracias al esfuerzo y al compromiso de toda la sociedad jumillana, de las diferentes juntas directivas que han conformado de las bodegas que componen la de Jumilla, de las empresas colaboradoras, también de los medios de comunicación que sirven de altavoz de todas y cada una de las actividades programadas y, como no, de los diferentes gobiernos municipales. Pero también, señorías, por la implicación y la complicidad de todos aquellos que visitan Jumilla esos días, que como racimo de uva han sabido llenar tantos años de fiesta y que esta, la fiesta de la vendimia de Jumilla, sea legado y patrimonio de todos. Y es precisamente el esfuerzo y el compromiso colectivo de todos lo que ha llevado recientemente a la actual Junta Directiva de la Federación de Peñas y al excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla a crear la comisión organizadora para la obtención del título de fiesta de interés turístico nacional. Comisión encargada en estos momentos de formar el expediente de solicitud, requisito indispensable e imprescindible para la concesión de dicha distinción por parte de la Secretaría General de Turismo y cuyos aspectos, como jubiana se los digo, también como murciana, sobradamente están cumplidos por esta fiesta y los mismos están detallados e incluidos en una orden regulatoria que, por tiempo, pues no le voy a enumerar, pero que es del año 2006, una orden del 3 de mayo del año 2006. Expediente, señorías, al que se incorporará, como no puede ser de otra forma, el apoyo unánime de toda la sociedad murciana, representada hoy en esta Asamblea Regional para la consecución de la declaración de la fiesta de la vendimia de Jumilla como fiesta de interés turístico nacional. No puedo terminar mi intervención sin hacer mención a una enmienda de totalidad que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a esta iniciativa que esta mañana les he desarrollado. Una enmienda, señorías, que como previamente hemos tenido la oportunidad de ver y concretar los grupos parlamentarios, se va a transformar. No es posible aceptarla en los términos que está presentada, pero en aras de esa responsabilidad política, del permanente espíritu de acuerdo y consenso que todos los aquí presentes los vamos a llevar a cabo, vamos a hacer, no solamente publicar, sino también ejecutar. Yo les propongo al Grupo Parlamentario Socialista, se lo he hecho anteriormente, ya tiene conocimiento de ello también el Grupo Parlamentario Mixto, así como la letrada de la mesa, e incluir una transacción a su enmienda de totalidad e incluir como punto segundo del acuerdo que esta mañana vamos a proceder a realizar en esta cámara el siguiente texto. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a impulsar el expediente de concesión de la medalla de oro de la región de Murcia a la fiesta de la Vendimia de Jumilla. Creo, señorías, que este texto recoge el espíritu que todos perseguimos, que es el reconocimiento institucional de esta gran fiesta de la fiesta de la Vendimia de Jumilla y queda todo dicho en este tema. Por tanto, termino, señorías, felicitando el nombre del Grupo Parlamentario Popular a la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia, hoy representada en la persona de su presidente, por aunar esfuerzos en la consecución de esta importante y merecida distinción para el municipio de Jumilla y deseándoles, como jumillana y como portavoz en este momento de mi Grupo Parlamentario, una excelente cosecha para este año 2014, que no puede ser otra que la distinción honorífica por parte de la Secretaría General de Turismo de la Declaración de Interés Turístico Nacional de la fiesta de la Vendimia de Jumilla. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Gracias, señora González. Turno de presentación de la enmienda formulada por el Grupo Socialista, que la va a defender el señor Avellán. Gracias. 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 Gracias.